¡Suscríbete al canal! 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 No le importo dar la vida, no tolero las traiciones Siempre defendió lo justo, solo vine a contarles un poco más del hombre El Fuerturo Las traiciones aquí nos están diciendo a través de las redes sociales Que le están pidiendo el envidioso carnal A ver cómo le sale ahí A ver si nos sale Quien sabe cómo va Ya no nos acordamos Tenemos como tres meses en la casa No hemos cantado nada Y cuando cantamos se nos olvida la canción Aleba para toda la gente de las redes sociales agradeciéndole el apoyo También agradeciéndole a mi compa Juan Tama por invitarnos a la transmisión en vivo Vamos a cantar este corredito que anda funcionando muy bien Gracias a todos ustedes Vamos a aguantar, Mauricio Pocas amistades a la más sincera las llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren o lo tenga y eso es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdona Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pagar cajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no temía nada Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el rateto No estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo Nomás les aclaro que no soy dejado y aquí estoy al tiro Ese no era el culto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdona Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pagar cajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Ay no más señores Ay que del envidioso Muchas gracias a todos Gracias, gracias, gracias A todos los fans que vinieron esta noche Muchas gracias Ni modo señores Ahorita están saliendo aquí vamos a tomar una foto con todo Vamos a quedar dos horas Mandaron a pedir como dos mil quesadillas yo creo Van a acabar veinte coches Señores Estoy tan lejos de ti Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la doble distancia Te siento junto y con mi corazón, corazón Alma con alma Y siento mi ser Tu beso No importa que te estás lejos Chaparrita mía Sí señor Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tu beso No importa que te estás lejos No importa que estés tan lejos No importa que estás lejos No importa que estés tan lejos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Eso no fue lo que pasó Lo que pasó fue que a mí me la pasaron Yo estaba ya sabiendo que me la mandaron Y la saqué tonedita y la chingada De hecho, búsquenla en su Instagram Ahí está esa canción Pero la tenía preparada para grabarla Pero ellos se ventajaron Pues me la mandaron Fue en plan con maje para chingar Para ser buena gente, pero es mentira Yo le iba a grabar, pero lo bueno que les sirvió a ustedes Porque la gente los reconoció Y eso está más chingón Porque la gente ya los ubicó Y también el envidioso Pero no la quiso Los chingazos, los señores lo agarraron Pero eso es lo bueno Yo sé por qué hace la cosa Gracias, carnal Pero vas a cantar un pejito también tú Tiene que La verdad, carnal Si me sale mal es lo que más me repugna Échale chingazo, pues La gente mire que estamos en vivo Remáguenle señores ¡Fuego! ¿Tú qué sabes de pobreza si has dividido entre riqueza? Muchas veces en la cabeza Nada ayuda aunque le pienso Y yo estresaba mi arra exigiéndome grandeza Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza Y no me gusta ser corriente Y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen La vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan Solo llegan cuando toca Y a los que les doy mi mano Saben cómo está la cosa Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta Que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne En el plato siempre hay frijosas El lado malo del dinero Espero nunca me traicione De por mi cuenta Corre ser firme con quienes fueron reales Y ya me despido Soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrida Identifiquense señores Saludas a toda la gente de Monterrey Señores Carnal La raza de la Indepe Para toda la gente de la Indepe Y toda la chavalada por ahí Carnal Habíamos platicado hace ratito Cuando estábamos fuera de la película Que íbamos Ir a escuchar una de esas cancioncitas Acá chila Si señor Deja que cuando ya uno anda borracho Le gusta bailar A ver carnal ¿Cuál es la canción? Es chila, sal menor ahí viejo La canción acá es chila de Monterrey Ay caramba La chingada Pero baile como en la película Ahí ves con la copa Ya, 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 ya Ya, 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 ya Hey pero el suelo bailante Ja, 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 ja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad, voy a dar vuelta loca Sacaré lo que me estorba de mi mente las historias Hoy sus besos ya me borran y sus ojos no verán Ni una lágrima rodó Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarlo una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor no hay a encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar Carnal Aquí nadie va a llorar Casi nadie va a llorar Tengo prohibido recordarlo una vez más Tengo prohibido recordarlo una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor no hay a encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar No más ella cuando me empiece a extrañar No más ella cuando me empiece a extrañar Hay que hacer Para toda la gente que está pidiendo señores Fuerte aplauso señores Fuerte aplauso fuerte aplauso Para la gente que está en casita Salucita yo sé que están tomando Porque mandaron mensaje temprano Que ya tenía en el era lista Tequila La mera verdad señores Disculpa por lo de ayer No más que pues Estaba acá en la red Pero aquí estamos ahorita Carnal, ¿con cuál lo van a complacer Los dos carnales para escucharlos, señores? La que usted quiera Ah, es más, ya sé cual quiero ¿Cuál? No sé todavía ¿Cómo es si nos aventamos una nueva que vamos a sacar? Le perdió la mitad Un pedacito Cabrón y vago, un pedacito nomás Ay, cabrón Jalado, señores Se ocupa, el amigo Señores Un corredazo, señores Corredazo, canción O como le quieran llamar, pero Es nuevecito, es nuevecito Se va a estrenar próximamente Le va a hacer un videíto oficial Vamos a cantar la mitad Para que se quede la raza ahí Sí, porque yo no también Con los ojones Que las regalías Y las chingadas El primo, cacique Saludazo, va para los señores Los dos Los dos No nomás uno Los dos He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga malo Muchas han tratado Tomar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mis corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Cabrón y Vago Se va a llamar Proximamente señores Se llama Cabrón y Vago Quisieron cambiar la palabra Porque por la radio Pero la verdad Póngale nomás Porque Cabrón Son varios Sin agraviar Los presentes Continuamos Con Patacho Saludazo Con Patacho Jiménez La gente de Culiacán Saludos La gente de Culiacán Señores La gente de San Pedro Coahuila Nuestro ranchito Un abrazo Para todos A ver que día vas A ver si vamos a la feria Para allá Para nuestro rancho Cuando guste vamos Ok Fíjense ya está grabado Para ir al cine Es lo único que Es que le da risa Le da risa a mi compa Fanta Porque le digo Que tenemos un año Apenas estrenando cine En nuestro rancho Apenas un año Ya con nosotros Pero me dijo La luz el otro día Pues No pero La neta que San Pedro Hay todo Está perro Está perro Muy bonito Lo invitamos Con mucho gusto Cuando quiera Mariachi Una canción La verdad Que una chingona ¿Cuál es una de las Que podemos echarnos Señores? Algo chingón Que tenemos Otro repertorio Que pide la gente También ahí Que pidan cual quieren Y Ahí lo complacemos Gabino Barreras Señores No están pidiendo Gabino Barreras Jalados A ver Mariachi ¿Cómo se escucha? Gabino Barreras No te decía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto A cualquiera Usaba el bigote A cuadro Abultado Su paño Al cuello Enredado Calzones De manta Chamarra De cuero Traía Punteado El sombrero Sus pies Vecinos Usaban Guaraches A veces Arraizando Pero No le gustaba Pagarle A los carnales La plata No le importaba Con una botella De caña En la mano Gritaba Porque era ranchero El indio suriano Era hijo De buena Mata Era alto y vendado Muy ancho de espalda Su rostro Mal engachado Su negra Mirada Un aire Le daba Al buitre De las montañas Ocho Dejaba Mujeres Con hijos Por donde Casi No está mal Enredo Por eso En los pueblos Donde se paseaba Si la tenían Sentenciada Me acuerdo La noche Que los asesinaron Venía de ver A su amado Deciocho Descargas De pauser Sonaron Sin darle Tiempo De nada Barrera Murió Como mueren Los hombres Que son Bragados Por una Morena Perdió Como pierden Los gallos En los Tapados Algo chingón Carnal Chulada Chulada Muchísimas gracias A todos Se les agradece Después tomamos fotos Señores Carnal Somos arrieros Y en el camino Andamos Ahí le va Para la gente Francisco de Madero Pabuela Ahí le se carga Una agüita De señores Porque nos estamos Secando Ahí le va Chau Todos buscan Ganar Buen billete Pero nadie Apostar El pellejo Hay amigos Que te dan La mano Hay cabrones Que no son Sinceros Cabrones De bonito Y bueno Es lo bonito Hoy me miran Ya muy Diferente Si pensaban Que ya No me acuerdo Bueno Pues aquí Siguen Presente Ahora Ahora que todos Hablan Y opinan En mi vida Hoy hasta Me preguntan Que quiero De comida Siempre He sido Buen perro Y no le ladro A la avaricia Y no les pido Un vale Pa llenar Mis alcancías Pa conseguir Pa conseguir un taco Nunca ocupe De cabrones Le chingaba bonito En la pizca De algodones Pa los buenos amigos Las mejores atenciones Señores Mi respeto No se compra Con millones Cuando vivimos Buen tiempo De perros Y bastantes Nos cerraron Puertas Cabizbajo Volteaba Diciendo Ay Nos vamos A ver A la vuelta Que no se les olvide Mi nombre Ni tampoco Que somos Arrieros Y ahora Que dio Vuelta Es la moneda Andamos Bien firmes En el ruedo Ahora Que todos Hablan Y opinan En mi vida Hoy hasta Me preguntan Que quiero De comida Siempre He sido Buen Perra Y no Le ladro A la avaricia Y no Les pido Un vale Pa llenar Mis alcancías Va a conseguir Va a conseguir Un taco Luz Ocupe De cabrones Le chingaba bonito En la pizca De algodones Pa los buenos amigos Las mejores atenciones Señores mi respeto No se compra conmigo Señores mi respeto No se compra conmigo Somos arrieros Es un temazo Eso señores Gracias Gracias Carnal Muy bonito tema Hay que calentar El movimiento Ahorita que traemos Mariachi Ya saben Jálense Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrán que llorar Lloro y lloró Lloro y lloró Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el reina Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el reina Ahí no más compadre Ahí quedó, ahí quedó Algo chingón con el mariachón Así es Compadre Dime, dime Complácanos con canciones De su repertorio Que ustedes traen Con mucho respeto Para escucharlos Toda la gente aquí No está pidiendo canciones Trabalan las redes sociales Saludos a todos Saludos para todos Mis amigos El Machín está pidiendo por allá ¿Qué andan pidiendo señores? A ver Díganlo no para nada El ayudante Ahí está El Machín dice ¿Eh? El Machín ¿Qué pidieron? El Correo el Machín No, no No, no No, no Por ese Correo casi Que nos conocimos también ¿Se acuerda? Así es Fue parte de la Del rollón ahí Con las canciones Fue la llave Fue la llave Ahí estaba desabriendo El candadón Ahí Chingazo Ahí la están pidiendo La solicitud de la gente Vamos a ver Con el Correo Machín Con mucho cariño A ver si nos acordamos Yo soy Vito Manuel Ibarra De Acatlán Juárez Jalisco Me presento Soy tranquilo Corto son mis años Pero bien vivido Sin hacer Resucir Me ha gustado ser sencillo Mi palabra se respeta Que el fantasma traigo es buen Ay, no más Lo hará Quiere ser Lo mejor Para ti A mi padre le doy mis respetos Y también le dedico un saludo Santa madre me trajiste al mundo Mi hermana y mi hija Cariño profundo Son lo más sagrado Que tengo en el mundo No presunto No soy correa Si saluda Saludo pariente Mis modales es sergente Y si no les parece Disculpen presente Si en Jalisco Si en Jalisco y en Culiacán Aquí andamos trabajando Mi respeto a los señores Hasta las cañas duran Sus cachas en diamantadas El señor Saben que estoy al mando Siempre leí con los amigos No me gustan corrientados Siempre al cien estoy al tiro Saben que aquí ando plebado Si hay peligro en el equipo La 45 habla Hay que darse la red Señores ¿Cómo lo siguen? Con placido el viejón Con placiendo señores Avanzamos ¿Qué están pidiendo ahí señores? ¿Qué están pidiendo ahí? ¿Qué están pidiendo para ahí? ¿Qué están checando ahí? Las redes ahí ¿Qué están pidiendo los amigos? Tú y las nubes Ando volando abajo Mi amor está por los sueños Y tú tan alto y tan alto Mirando mi desconsuelo Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando abajo Nomás porque no me quieres Estoy clavado contigo Viviendo a tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Sabiendo tantas mujeres Tú y las nubes Me traen muy loco Tú y las nubes Me van a matar Yo pa' arriba Volteo muy poco Tú pa' abajo No sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme Con la batalla me muero Pero esa boquita tuya Me habrá de decir te quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Tú dices si no la olvido O dime si no la aguanto Al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes Me traen muy loco Tú y las nubes Me van a matar Yo pa' arriba Volteo muy poco Tú pa' abajo No sabes mirar Chulada carnal A ver carnal Te vamos a cantar a uno Mi hermano y yo con mariachi A ver si nos sale Échale chingazos Si no sale que se asome De perdido carnal Con eso hay Vamos a ver carnal A ver como nos sale La derrota ¿Qué estás haciendo? Hombre leotito Saludito Por darle rienda suelta A mi santo Por no tener conciencia Del abismo Por eso ayer hice llorar Sus ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición A quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con el alma rota ¿Qué tal, qué tal, qué tal Se siente corazón Ahora sí te pegaron Es cara, 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 cara La traición Y al fin te la cobraron Y por no tener conciencia Y por no medir los pasos Que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición Le hice una traición A quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con el alma rota ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? ¿Qué tal, qué 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 hay un aplauso chico, hay que ver ese temazo hay que ver esa carnal de rato no, 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 más o menos me encantaba y se piscaba acá el vigor es que cuando este vato canta se viaja el tiempo en los setentas allá por mil novecientos el otro dijeron que era como no me acuerdo así como lo dicen los gringos retro, que significa vintage, me dijeron que era vintage viste que está cantando, quiere ser solista ya está en ese plan y hace rato también dijo, vamos a ser solista hay que decir algo, en el grupo de whatsapp que tenemos nomás ustedes se componen y todos me hacen a un lado no, es que usted está ocupado mira, es que esto es una cosa mi carnal siempre anda en los razers nunca nos hace caso no, 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 que puede carnal si o no carnal yo no tengo ni carro ando con los gogles y las chingadas y la máscara una camisa Fox yo te voy ando con los gogles yo te voy ando con los gogles yo te voy ando con los gogles ah, también se ha sentido con mi compa Luis por ahí que a mí no me dio camisas de esas de las Fox acá chingona ay primo nomás pa'l poncho y nomás pa'l poncho y pa' mí nada ay primo ahí está marcando diferencia ese racismo viejo es que son cacique lo que es lo que es no, el poncho llegó y dijo no, a mí me dieron varias de afinarte a mí nada pedí dos pa' mi mujer nomás nada de mujer nomás oye primo pa' que mande las cosas no, no se crea viejo nos dio unos cachillos bien bonitos no, ya te tiró la piedrada el golpe ya pegó no, mire pa' que vea que no es mentira somos puro afinarte de Dios y Machín ahí está donde al 100 aquí en la patona traemos usted también usted también y allá es la bandera que portamos orgullosamente continuamos continuamos con más música señores carnales voy a quitar el sombrero para cantar un tema chingoncísimo es para mi compa Pancho que está en el cielo compa como Panchito a ver cómo nos sale señores vamos a platicar una cosa mi compa Panchito antes de que se nos fuera dos días antes él estuvo en este lugar donde estamos ahorita transmitiendo aquí grabamos el corrido mi compa Pancho mi compa Pancho ese día escuchó su corrido en vida y pues lamentablemente pasó lo que pasó hasta el cielo mi compa Pancho vámonos dice échale sabor carnal para cantar el corrido voy a quitarme el sombrero personaje muy querido personaje de respeto es Panchito servicio al hombre completo cariñoso con las damas buen amigo por supuesto deportivo trae consigo un talento para la cancha su destino y ahora otro rolarse en la musiquiada siempre cumple de los caprichos de su buen amigo Poncho trae escuela de la vida del barrio trae enseñanza ya no me derrajo un gallo así la cuenta Francisco respeto mucho a los hombres que no son hombres lucidos buen amigo por eso es que soy un hombre conocido al equipo no le fallo me siento comprometido yo no soy un mandadero pero aprecio mi trabajo al faltar no hay su plebada sabe que estoy al chingazo mi respeto señorona y va un abrazo no presumo que las puedo pero sé que no me rajo si me ven fumando nunca lloro más es pa' relajarme no me llevo con cualquiera no me gusta rebajarme pa' el viejo ni pa' mi señora madre que me trajeron al mundo y no tengo como pagarle nunca me verán portando un estilo presumir al contrario soy cortesto como lo es mi apelativo de mi tata chino soy el consentido ahí nos vemos a la vuelta chavalones me despido con reazos señores hay que ser hasta el cielo me como panchito hay no más pa' que vayan y digan señores hábimo mariachi mariachi échense en una pieza ustedes algo chingón mujeres divinas para para el público señores hay no más Mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le sufrí con compañero Que no hablen ni peces de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado en los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma me eché a pedazos Más nunca le reflocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más heridas Las horas más heridas Las horas más hermosas de mi vida Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino Y adorarlas Que bien, que bien está el mariachi de México en la piel Acá el mariachi de mi compa Fantasma Que me acompaña por todo México Yo quiero que me complacen con una, viejo No, pues se la tienen que saber Es de cajón Es de cenata huasteca, viejo Es de cenata huasteca, viejo Es de cenata huasteca, viejo ¿Sí, la saben, compadre? Eches eso, hombre ¿La vas a cantar tú? No, yo no me la quiero ¿Quién es el bueno? A ver, que me mire un valiente ¡Tierro! Esos son hombres, chingados Siento al pie de tu ventana Para que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Y sintiendo muy errado Que despierte de mis sueños Pero si eres equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidar de tu vuelo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti, morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Y el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que creerlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré No olvidar de lo peor No olvidar de lo peor Mi corazón te ha escogido Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Y el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que creerlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré No olvidar de lo peor ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidar de lo peor Gracias Es chulada Es chulada Chingón Viene bravo Viene más bravo Que nunca Compa, por favor Venga pa' acá Ella nos dio una chinga aquí Vamos a firmarlo, ¿no? A ver el patrón No, qué chingón canta Qué bonito canta No por nada Mi compa lo trae aquí Perrón Otro rollo, la neta Nunca me he cantado con nosotros No, por no Andaba muy calladito Nos he dicho En las presentaciones Que nos ayude Nos viene más bravo que nunca Cuánto más Carnal Quiero que Vamos a cantar un corridazo, ¿no? Llegó el momento de los corridos Quiero que cantemos un corrido Que se llama El jefe de las plazas Cierro 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 Amante puro Y si se anda en el negocio Tengo como ocho de apuros Y si un pesado es muy bravo Cuántas armas me aseguro Qué bueno que están contentos Amigos aquí en su casa Saben bien que festejamos Soy el jefe de las plazas Me respeta todo el mundo Y la contra que trabaja La suerte del señor Cómo se me está pasando señores Claro que sí Año 2015 fue Carretera Mazatlán Iban varios personajes Para una junta a tratar La cosa estaba caliente En su natal Culiacán Estaban todos contentos Empezaron a bromear Entre risa y carcajadas Se empezaba a presenciar Las sirenas no cantaban No la miraban llevar Cuando tomó una llamada Abandoné el lugar Federales y soldados Empezaban a llegar Se sintió tenso el ambiente Nos tuvimos que apoyar Unos salieron por viernes Se alcanzaron a salvar Otros quedaron regados Muy adentro del lugar Peinaron en el escondite No los pudieron hallar Que bonito el mes de mayo Para la vida disfrutar Pero más grande Diosito Fue el que la pudo salvar Con las manos en la chapa Y no quisieron entrar Llega con esta Y me despido Se los digo en mi cantar Que la suerte del amigo Hoy se volvió a comprobar 50 años invicto Y no ha pisado el penal Compare Ya que estamos aferrados Correazo Lupe Campos A uno reyendo señor Ahí le va compare La primera grabación Es Los dos grandes Compare Lupe De arriba Dorado chavalos Por si quieren todas Aquí los atiendo Y yo me atendo Siempre a mis pantalones Aquel que le busca Debo la reencuentra Yo soy buen amigo Nunca me traicioné Marquenme esos rayos Y no brinquen la cerca Porque no tolero A los pantalones Traigo descendencia De gente Es gente Aunque bien humildes Pero no dejados Con una mirada Checamos el punto Y con manos firmes Siempre saludamos Sin mucha salida Estamos a la orden Y para el desorden Nunca nos rajamos Y no falten al respeto Porque si se ofrece De nadie me dejo Por si acaso Se me riman Piensan a dos veces Y en el parejo A mi no van a asombrarme Si cargan pistola También las entiendo No vayan a equivocarse Porque aquí también Tengo con que quererlo Siempre me ha gustado El canto de los caños Cuando estoy dormido Arriba del tapanco Conoco ciudades Mucho me he paseado Pero me fascinan Las cañas Durango Si ando caminando Nunca dejo voy Porque no se sabe Si me ando buscando Cuento a los amigos Si me sobran calos Porque muchos quieren Solo a dos dinero No se ponen Dita para que me quieran Pero si algo tengo Es que soy sincero Yo soy Lupe Campos Si no me conocen Porque por amigos Yo me rojo el cuero Y no falten al respeto Porque si se ofrece De nadie me dejo Por si acaso Se me riman Piensenla dos veces Y lleguen parejo A mi no van a asombrar Si cargan pistola También les entiendo No vayan a equivocarse Porque aquí también Tengo con que quererlo No mi chavalado Se nos ha acabado el tiempo señores Quiero decirle que muchísimas gracias A toda la gente que estuvo con nosotros Esta noche Bien agradecidos Antes de despedirnos Saliendo señores Mariachi Jalaos Muchísimas gracias a todos Por presumirle a mis amigos Les conté Que en el amor Y con la pena Me tequila Y es pa' probarle De sus besos Me uniré Y me bastaron Con unos tragos De tequila Les platiqué Y que en sus brazos Fui dejando De quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte Acá entrenó Quiero que sepas la verdad No te ha dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salí corriendo Y preguntó Que enloquecido De tu vida Acá entrenó Siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sino a Dios Porque respiro Por el herido A todos mi gente Muchísimas gracias Muchas gracias Su servidor Con mis carnales Dos carnales señores Así andamos Dios los bendiga Nos esperamos Gracias Ariachi México en la piel Señores Ahí nomás Pa' que vayan y digan Con permiso Ánimo Ya están las quesadillas aquí